Música Estas rectitudes, ¿qué diría? ¿Qué diría? Soldado Maluenda, aventuraste unas copas. Perdiste. ¿Dónde? ¿Dónde la música? Por aquí. ¿Dónde la música? Estás sin comunicado. No puedes recibir ningún tipo de visitas. Oye, ¿es cierto que la declaración ante el juez tú aceptaste que fuiste quien disparó? Nos torturaron. ¿No me ves? Anda, fírmame este documento y ya veremos qué se puede hacer. Tengo que consultar con los camaradas. Sí, es lo mejor. Estas chicas de pueblo no le hacen melindres a nada. ¡Ave! Mande, don Mariano. Oye, una cosa. ¿A ti no te importaría ponerle la... No, 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 ni mi hijita, ¿eh? Hasta aquí podíamos llegar. ¡Cuidado! ¡No te vayas a caer ahora! Pues porque no se puede. Porque hay un muerto, ¿eh? ¿Qué quieres que le haga? Oiga, un poco de educación. Estamos de duelo. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video